Mi gente, pues ahorita Rancherito está pasando por un detalle triste, mi gente, que en lo personal, pues lo único que le puedo decir a mi amigo Rancherito es que aquí estamos para apoyarlo, aquí estamos para él, él lo sabe, él lo sabe, que aquí estamos con Rancherito para apoyarlo. Obviamente, pues está pasando por un detalle triste que en lo personal, en lo personal, pues qué podemos hacer, ¿no? Apoyarlo y obviamente, pues darle las mejores vibras a Rancherito. No le entiendo al 100%, pero a la vez sí lo entiendo porque pues él apoya, Rancherito apoya a la gente que va empezando ahí a querer salir adelante y Rancherito siempre, nunca, yo nunca he escuchado que Rancherito diga no, no apoya a tal persona, Rancherito siempre apoya y la verdad, yo he sido testigo de que Rancherito apoya, entonces estoy un poco triste por eso que está pasando con Rancherito, lo vi llorando en el video y, y este, y pues lo único que podemos hacer con el equipo es brindarle apoyo, decirle que le eche ganas, que no sea chico pale, que aquí estamos para apoyarlo, que aquí estamos para darle la mano. No sé ustedes cómo vean eso, mi gente, pero yo siento que pues Rancherito siempre ha dado la mano, Rancherito apoya y en lo personal hasta mí, o sea, nunca, Rancherito nunca se portó mala onda conmigo, obviamente hubo momentos donde me dijo varias cosillas, pero pues no nos conocíamos bien y ahorita que me conozco con Rancherito y platicamos, siempre estamos ahí para apoyarnos y, y, y está aguitado Ranchero porque a lo que veo o a lo que dice su video, dice que apoyan, pues están apoyando más a Farruko y Farruko pues se porta mal, le anda de indisciplinado y por ese lado yo sí soy testigo de que este Farruko anda de indisciplinado, Farruko se está portando un poquito mal, este, ya ven que se va a la frontera y no le dice nada ni a su familia, ni, 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 ni le avisa a la familia, este, Farruko anda medio raro, y aparte de eso es que no agradece pues a Rancherito porque gracias a Rancherito, gracias a Rancherito se abrieron las puertas para que, para que Farruko se diera a conocer pues, ya, para que Farruko cantara con Espinosa Paz, todo eso si no hubiera sido por Rancherito no se hubiera hecho pues, siento yo que Farruko no es tan agradecido como debe de ser con Rancherito, Rancherito anda aguitado, exactamente, dice aquí, Farruko no agradece, la verdad es medio, es medio indisciplinado, Rancherito, este Farruquito es un niño muy, muy, muy chingón, pero si no se enfoca, no, 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 no se puede pues, ¿verdad? No se puede, no se le puede apoyar mucho a Farruko porque pues si no se enfoca, si no es disciplinado, ¿cómo se le va a apoyar? Ahorita Rancherito anda aguitado y yo vi el video y si lo veo bien, o sea, ahora si lo veo triste, lo veo triste, veo triste Ranchero, veo que, que veo como que la sensación de que él da la mano y, 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 y no lo, no lo agradece, pues la raza, pues la raza que lo apoya, entonces, yo la verdad si quisiera mi gente que pues fuéramos a echarle la mano a, a mandarle un mensaje y que, que apoyarlo, porque la verdad Rancherito siempre ha ayudado, Rancherito siempre le ha ayudado a los muchachos nuevos que entran, inclusive, gracias a él, todos están, todos la verdad están, está, se están conociendo, se están dando a conocer por Ranchero, pues, como dice Plancarte, si no hubiera sido por Rancherito, Plancarte no hubiera conocido a RG Studios ni a Canaglays, o sea, son muchas cosas que deberíamos de, pues de ser, de, más que nada de darle a entender a este muchacho de, de Farruquito que, que está haciendo las cosas mal, que está haciendo un poquito las cosas mal Farruquito, no está siendo agradecido, entonces, si estaría bien, este, decirle a Farruco, eh Farruco, ponte las pilas, porque la neta, este, no estás haciendo bien las cosas, o sea, Espinosa Paz, tiene que ver, dice Fide García, que Espinosa Paz, que tiene que ver, no estamos hablando de Espinosa, no vengas aquí a hablar de cosas, mi hijo, póngase pilas, entonces, mi gente, lo único que les digo es eso, este, ya se le subió la fama a Rancherito, te felicito Iván Erechingón, carnal, saludos de Honduras, fíjate carnal, que yo, la verdad, no estoy para decir nada, pero siento que a Farruquito, si se le subió un poco, si se le subió un poquito, entonces, no, no sé, no sabemos qué show, ojalá y, y Farruquito agarre la onda, porque, o sea, la neta, Farruquito, la neta, le lo digo así abiertamente, Rancherito siempre ha apoyado a, a la gente que llega a, a, ahí, él nunca se pone así, de que, ay, esto y el otro, nunca, o sea, eso yo lo he visto, pues, entonces, siento yo que estaría bien decirle, hey, Farruquito, estás haciendo las cosas mal, porque Ranchero no se mete con Farruco, Ranchero, Ranchero, se lo juro que yo he visto, Farruco, Ranchero no se mete con Farruquito, Ranchero anda en sus cosas, Ranchero anda en su, en su vida, y la verdad, yo, si lo veo un poco triste eso, porque la cosa no debe de ser así, la cosa debe de ser de que se apoye, porque es un equipo, si Ranchero, este, estoy seguro que si a Ranchero se le dice, carnal, pues, hagan las pases bien con Rancherito, con este, permítanme un poquito, eh, no se vayan, digo yo, devuelvo regreso, si Rancherito, este, se le dice, si a Ranchero se le dice, hey, carnal, échale ganas, este, apoya otra vez a Farruco, lo apoya, Rancherito no es así de que se agüita, Rancherito es un chavo, la neta, que, siempre está al pendiente, entonces, hay que echarle la mano a Ranchero, ahorita Ranchero nos ocupa a todos, siento que nos va a ocupar a todos para, para, para motivarlo a que siga adelante, y, y que se, que se anime, porque si anda agüitadillo, yo la neta lo veo así, dice, cabal, que si exacto, pongan el nombre a quien apoyan a Farruco o el querido Ranchero, es que no, se trata de, de quién apoyar, está bien apoyar a los dos, pero solamente, diciendo la verdad, si es solamente que el Farruco sea respetuoso, y ya, porque, la idea es apoyar a todo, a todo, a toda la gente que esté parte, que sea parte de RG Studios, de Canagladis, y apoyarnos entre todos, pues, para salir adelante, pero, obviamente, este, hay cosas que, que a Ranchero no le gustan, y se lo dijo a Oswald, yo vi el video cuando dijo, Ranchero Oswald, hay algunas cosas que no me gustan de ti, disculpa que te los diga, o sea, Ranchero también es, Ranchero se, este, es directo, pues, es directo con lo que hace y con lo que dice, dice, ¿cómo se llama la canción de Rancherito que sale en el video que hizo? No sé cómo se llama la canción, la verdad, no sé cómo se llama, pero, Juanillo Robles, nomás abre la boca el compa Juanillo, la verdad, hay gente que ni sabe, que ni sabe cómo se siente la gente, al final de cuentas, Rancherito también es otro ser humano, ¿cómo se llama la canción que sale en el video? La verdad, no sé, gracias por apoyar a Homones, Chopin y Zeta Perciban. Aquí estamos para apoyarnos todos, todos necesitamos de todo, recuerden que somos un equipo y siempre vamos a ocupar de uno y de otro, entonces, pues, es lo único que les digo, mi gente, vamos a apoyar a esta, vamos a apoyar a Rancherito y darle para adelante, es lo único que creo yo que estaría bien hacer entre todos, porque, pues, ¿qué más podemos hacer? Porque no hay otra cosa de decir, pues, aquí andamos, solamente era eso y saludar a la gente que está conectada también, sí, hay que echarle unos buenos comentarios a Rancherito, la neta, si, ahorita Rancherito los ocupa, Rancherito, créanme que cuando fuimos a grabar los videos con él, Rancherito andaba bien motivado y cuando grabamos las canciones también, andaba bien motivado. Tu número para contactarte, dice mi compa, ¿qué ocupa, compa Machi? Ahí avíseme, Mario, me llegue, Iván, aquí andamos, mi gente, aquí andamos para adelante, estamos trabajando, estamos bien contentos porque ya se están editando las canciones, los videos con Reinaldo, el video también con este Farruko, todo, pues, es que somos un equipo, deberíamos apoyarnos todos, pero, pues, la verdad, no sé, Iváncini, ¿qué pasó? Es que no se trata de sacar a nadie, no se trata de sacar a nadie, se trata solamente de decirle a Farruko las cosas de frente, Farruko, estás haciendo las cosas mal, enfócate, como estabas enfocado, como llegaste hasta con Espinosa Paz, llevabas, ibas poco a poquito bien, ya después de Espinosa Paz, te fuiste a otro lado, te fuiste a otro lado y entonces ahí fue la cosa, este, Iván, la Sheki, pues, está llorando por tu culpa, no, a mí no me hablen de otras personas, este, yo lo único que puedo decirle, yo también, ayer me agüité porque una niña, pues, habló ahí cosas de mí y yo lo único que hice fue desmentirla, de que no era así, pues, ya de ahí para allá, si la chava, este, le molestó que yo hiciera ese video, pues, también para que ella hace el video donde me dice gato, donde me dice la mebotas, también la chica, si no le gusta que le tiren, pues, que no tire, simplemente, porque ella también ahí estuvo tirando, que yo era un gato, que no hable botas, que yo me porté bien pesado con ella cuando nunca lo hice, entonces, si a ella no le gusta, que le tiren, que no lo haga, que no haga show, que no, que no suba videos, siento yo, ¿verdad? Saludos, Iván, espero que le des mi comentario, saludos, sigue apoyando a Rancherito, él sí merece apoyo, así es, Farruko ni sabe lo que dice, Rancherito hizo lo que tenía que hacer, ya estaba cansado de hacer de esas cosas, es que sí, pues, hay uno, uno a veces pierde la paciencia, mi gente, y cómo puede, cómo puede uno, pues, ah, siento que también uno pierde la paciencia y a veces que hace cosas que no, pues. La Evelyn te extraña, pues, quién sabe, la verdad, no sé qué pasa con Evelyn, la verdad, también Evelyn, pues, por ahí, ahí subieron el video de su página, entonces, pues, no supe, la verdad, yo qué cosas, pero bueno, este, qué puedo decirles, nada, ánimo para adelante, plebí, ahí, seguro que le dicen, plebí, si avéntese una rola compita, me gusta cómo canta, pues, me voy a echar una rola para la raza que está aquí conmigo en el en vivo, porque, pues, obviamente, también, yo ando feliz, obviamente, ando feliz, ando un poco triste por mi amigo Rancherito, pero, si, mi gente, les voy a cantar una cancioncita que, que, que ya estamos grabando, ya estamos dejándolo lista también, corta, gracias a Dios, la gente que está aquí en el en vivo conmigo, pues, es la página nueva, y como saben, yo a la gente le pedí, la gente que me quiere, pues, me va a empezar a seguir, y la que está conmigo es porque me quiere y porque me tiene aprecio, y lo que yo sé, y yo sé que ustedes quieren verme, verme cantar, quieren verme cantar, y la verdad, yo, el único que les voy a dar, música, déjenme ponerla, porque, obviamente, no es esta bien, no es esta la rola, pero ya la estamos trabajando, porque me gusta mucho esta rola, a mí, déjenme buscarla bien, aquí se llama, aquí así, vamos a buscarla, que yo creo, si sale, si sale, déjenme nomás hacerme más para adelante, porque, pues, no puedo, aquí, aquí más o menos aquí, porque me paré para hacer esta en vivo, mi gente, ya iba, ya iba para la casa, pues, porque, obviamente, quería llegar a la casa, pero, así, si se ocupa esta luz, y vamos a ponerles una rolita, para mi gente, la gente que realmente me apoya, me quiere, vamos a poner una rolicu, rolicu, para conectarnos aquí, hola, hola, tu otra página que ya no tienes, no, ya nomás uso solamente esta página para mi gente, para que lo sepan, y por ahí me echen la mano a, pues, a pasar el dato también, obviamente, porque, este, hay gente que no sabe que nomás uso esta página, entonces, este, para que le diga a la gente que nomás uso esta página, ya no uso otra más, ahí hay gente afuera, vamos a ver si, no me dice, así mero, amigo, dele para adelante, compa, sí sé, Farruko, sí, pues, vamos a apoyarnos entre todos, mi gente, nomás ocupamos ponerle las pilas a este muchacho, a este muchacho de, de Farruko, que sí, se, es que Farruko, yo creo, dice cosas que a veces no entiende de él, y a veces ofende, pues, a aquel muchacho, entonces, yo sé que la gente también está triste por lo que pasó, lo que está pasando con Ranchero y eso, se viene algo con Rancherito Calibri 58, que les voy a decir ahorita a la gente que está aquí, ahorita déjenme busco nomás la rola, se viene, se acuerdan que Rancherito grabó tres canciones, entonces, perdón, dos canciones, pero una grabó él solo, y la otra canción es sorpresa, pero quiero que la escuchen, quiero que escuchen la rola, esa gente que somos poquitos, pero no se vayan, porque quiero que la escuchen, quiero que escuchen esta canción conmigo, porque la verdad, les va a encantar, les van a encantar las canciones, la canción, porque la grabamos los tres, se viene el dueto con Tierra Cali, Rancherito y el Ivancini Flores, quiero que la escuchen, hoy nomás, quiero que la escuchen, Tierra Cali, Rancherito, Iván Flores, es hermosa la rola esta, hoy nomás, es amor, el que siento por ti, es hermoso, cuando estoy junto a ti, hoy nomás, es amor, no lo puedo explicar, es un sueño, hecho una realidad, llegaste, cuando estaba triste, y mi herida, hoy nomás, tú las naste, llegaste, caída del cielo, y tus tericias, me dieron consuelo, es amor, lo que siento por ti, es hermoso, cuando estoy junto a ti, es amor, no lo puedo explicar, es un sueño, hecho una realidad, es amor, lo que siento por ti, es hermoso, cuando estoy junto a ti, es hermoso, cuando estoy junto a ti, es hermoso, cuando estoy junto a ti, Iván Zini, es amor, no lo puedo explicar, eres un sueño, hecho una realidad, me amar, me amar, me amar. Voy a poner otra vez, porque es una canción, obviamente no se las pongo completa, porque todavía falta otra mitad, pero no se las pongo completa, para que se queden un poco con la duda, pero wow, véanla, cómo empieza la rola, wow, es una canción hermosa. Tierra Cali, Rancherito, Iván Flores, es amor, el que siento por ti, es hermoso, cuando estoy junto a ti, es amor, no lo puedo explicar, eres un sueño, hecho una realidad. Llegaste... Llegaste... Échale Ranchero... Cuando estaba triste... Échale Rancherillo, échale... En mi herida... Llegaste... Llegaste... Caída del cielo... Y tus caricias... Me dieron consuelo... Eres amor, el que siento por ti, eres hermoso, cuando estoy junto a ti, es amor, no lo puedo explicar, eres un sueño, hecho una realidad. Eres un sueño, hecho una realidad. Es amor, lo que siento por ti, es hermoso, cuando estoy junto a ti, es amor, no lo puedo explicar, eres un sueño, hecho una realidad. Llegaste... Llegaste... Es amor, el que siento por ti, es hermoso, cuando estoy junto a ti, es amor, no lo puedo explicar, eres un sueño, hecho una realidad. Llegaste... 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 No sé qué show, pero ojalá y se haga algo, yo creo que mañana va a ser un video invitando a Stephanie ahí, pues a comer, no sé, a salir, a ver si no me rechaza o me deja plantado también. Mi gente, es una de las canciones que se viene con Ranchero, obviamente, Rancherito ahorita anda aguitado, no sé qué traiga la verdad. Este, exactamente, pero esta es la otra rola de Ranchero, vamos a escucharla, que se grabó el video y todos la escucharon. Obviamente, es un tema muy padre también, este es de puro Ranchero, nomás Rancherito. Hoy nomás... Te miré y me enamoré ¿Oye el Rancherillo? ¡Uh! Eres la niña que siempre soñé Hoy nomás Rancherito Anda recio el Ranchero, que no se agüite el Ranchero, hay que trabajar y dale pa' delante, es lo que se puede hacer. Te miré y me enamoré Ay, sorry, sorry, déjenme picarle otra vez, porque... Es la niña que siempre soñé ¡Oye el Ranchero! Tus lindos ojos me han conquistado Ese Ranchero anda, anda bien el Ranchero Ahora sí, estoy ilusionado Hermosa niña, hermosa bebé No tengas miedo, yo te cuidaré Ese Ranchero anda fuerte Mi corazón ya es para ti Porque contigo me siento feliz ¡Échale, Ranchero! Te miré y te vi muy bonita Se me antojo abrazarte Y besar tu boquita Desde ti Estaba enamorado Siempre había soñado Con esa muñequita Esta noche Voy a gritar Que te amo Mi chiquitita ¡Oye Ranchero! ¡Yo soy tu Rancherito! ¡Échale, Ranchero! ¡Échale, Ranchero! ¡Échale, Ranchero! Mi chiquita Se me antojo abrazarte Y besar tu boquita Y sentí Que estaba enamorado Siempre había soñado Con esa muñequita Te miré y te vi muy bonita, se me antojo abrazarte y besar tu boquita Y sentí que estaba enamorado, siempre había soñado con esa muñequita Esta noche voy a gritar que te amo, mi chiquitita ¡Qué bonita rola de rancherito, la verdad! ¡Qué bonita rola de rancherito! Déjenme hacer una llamada para decirle por aquí a... A ver si está aquí, creo que aquí lo tengo A ver... Espérame un poquito, bueno a ver si me contesta, primero que nada Déjenme ver si me contesta Le voy a hacer una llamada a un colega Porque ocupo que me haga un favor Están muy bonita las canciones de ranchero, la verdad Va a ser una canción muy buena que va a pegar Que siento que va a ser buena la rola Espérame un poquito Así es mi gente, quiero que sepan que voy a invitar a alguien al en vivo Quiero saludarle un poco Quiero saludar un poco a alguien Y quiero que ustedes también la conozcan Que la conozcan un poco más Dice, yo pienso que se te ven muy grandes los dientes Y me lo opinan, no Y como se vean, carnal, pues son míos Le dice, carnal, pues Háganlas, como se vean, carnal, pues son míos Déjenme bajo acá, porque acá estoy viéndome también Este, pero ahorita voy a invitar a alguien al en vivo Quiero que la conozcan Y también quiero preguntarle Qué ha hecho de su vida Qué ha hecho, este Porque también me gustaría que la conocieran aquí ustedes Yo creo que algunos la conocen Algunos todavía no la conocen Pero no se vayan, porque es algo muy bueno Me gustaría que la conocieran Y me gustaría cantarle una canción A ver qué opina Vaya quién es No sé, vaya quién es Da las pistas Plancarte es el que hace las pistas Plancarte es productor Es jefe Es, este, músico Le sabe a muchos, músicos A muchas cosas, obviamente Dice, hola ¿Cómo anda mi licenciado? Un saludo en California Puro, puro chingón Saludos, baba ¿Qué onda, compa Ivancini? Eduardito, Eduardito ¿A qué andamos, compa? Dice, ¿qué onda, Ivancini? Aquí andamos Aquí andamos, este Con todos Este, voy a ver Si se conecta a la niña Si se conecta a esta mujer Que quiero que conozcan La voy a invitar a live La voy a invitar aquí A que, a que, este A platicarle Y hacerle unas preguntas Si me gustaría Obviamente Saber un poquito más de ella Porque hemos hablado Hemos hablado Este, no hemos salido a comer Ni nada, da Pero obviamente Si la conocí Nos llevamos muy bien Este Y pues voy a saludarla A ver qué pasa Voy a saludarla Mi gente Yo, la neta Le voy a ser sincero A la gente que está pendiente Yo, la verdad Quiero encontrar a alguien Que realmente me quiera Y que me valore Y que me demuestre cariño Y, y obviamente Si en un lado no es Yo creo va a ser en otro Entonces Puede ser que Puede ser que ella Espérame Ay, ya volví Puede ser Puede ser que esta niña Sea la que La mujer que realmente busco Puede ser Puede que no Pero obviamente Vi que dejó plantado A alguien por allá Entonces Este Me gustaría preguntarle Qué pasó Ivancini ¿Cómo puede seguir el número De Shaquipo? Buena onda La verdad no sé Yo no me hablo con ella Como pueden ver La chica Ahí me humilló Me faltó respeto Ahí en un video Y pues ni modo De hablarle O de poder hablarme con ella La verdad no Vamos a ver si Se conecta Que no sé No he visto Que se meta Al en vivo Este ¿Qué onda Ivancini? ¿Cómo ha estado carnal? Aquí andamos Para toda la gente Que me está preguntando Que Que Qué página uso Pues uso esta No voy a usar otra Porque no tengo ya otra Pues ya no estoy usando Otra página Ya solamente es esta Porque Las otras Pues Blancarte las tiene Y Y Blancarte ya no me dijo nada Entonces Aquí te saludo desde Cobán A toda la gente de Cobán Un fuerte abrazo Primeramente Vamos a andar por allá pronto Este Vamos a ver si Si se conecta Esta niña Si se conecta Pues La invitamos Para saludarla Como le digo yo Mi gente A ustedes Yo estoy en busca De alguien que me quiera Este Obviamente Pues en lo personal Evelyn no me ha demostrado cariño Hasta ahorita Evelyn no me ha demostrado Que me quiere Con esto de que sube videos Donde a mí me faltan el respeto Yo en lo personal Pues no 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 Creo que eso no es amor Creo que eso no es amor ¿Verdad? Este Entonces Yo ando en busca De alguien que me quiera La verdad Creo que todos buscamos A alguien que nos quiera Y si en un lugar No se da Pues buscamos otro lado Y no es que seamos Como dice la gente Mujeriego O que nos guste una y otra Cuando realmente no es así Pues A ver Espérenme 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 Yo lo que ando buscando Pues es alguien que realmente Me quiera ¿No? Que alguien que realmente Pues me valore Me respete Me quiera Este Sobresalgamos juntos Adelante Este Es lo que uno busca Como hombre Y también las mujeres Creo que buscan lo mismo Buscan a alguien Que Que las quiera Que las cuide Que las valore Que las quiera A ver Vamos a ver Vamos a ver Si podemos Este Vamos a ver Si la encontramos Por aquí Probar Y Dice que no puedo Hacer invitación ¿Por qué? A ver ¿Por qué? ¿Por qué? A ver Probar Dice Ok Bueno Vamos a ver Hola Hola ¿Cómo estás? Bien Bien ¿Y tú qué tal? Pues aquí Estamos hablando De unas cosas Me estoy abriendo Me estoy abriendo Con el público De esta página ¿De qué? Porque ¿Cómo estás? Bien Bien Que aquí ya Casi lista para dormir Ah Tan temprano Hay un poquito Es que son como Las diez y cuarto Aquí en Guatemala ¿Qué horas allá? Acá Son las diez también ¿Ah sí? Bueno Bueno Es que lo traigo adelantado Aquí son las nueve Pero Pero ¿Cómo estás? Bien Bien ¿Y tú qué tal? Bien Bien También Qué alegre verte A mí también Me da gusto verte ¿Qué hiciste hoy? Cuéntanos aquí ¿Qué hiciste hoy? Fíjate que el día de hoy Estuve un poquito Como hogareña Estuve con Y esto Estaba con mi familia Pues con mi mamá Mis hermanos Fíjate Ya Ah bueno Y hoy en la mañana Que fui a correr La La montaña Del estadio José Ángel Ross Y Ja Ah sí 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 ¿Qué me ha visto? Que andabas Sí Estaba que me moría Que andabas dando la vuelta Por allá arriba Sí No conozco pero Deberías de conocer Pues ya luego ¿Cómo me llevas? Me parece Este ¿Cuándo vas a ¿Cuándo vas a venir A ver a México? Pues Me gustaría ir Pero sí tengo que ver Lo de la Disa La chica La chica La chica Me parece súper Yo quería preguntarte algo Sí Dime ¿Qué pasó con el muchachito Ese que se quedó plantado? Ay no Es que mira Te lo juro Estaba súper súper Preocupada Que se me olvidó Por completo Pero sí Seguro Seguro Ya esta semana Me junto con él Porque sí me sentí mal Me estaba esperando Tú Órale O sea Que sí vas a salir Con él Claro ¿Por qué no? Ah Ok Muy bien No pues Está bien ¿Por qué pues? Me da gusto ¿Por qué pues? No pues No pues Nada No 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 Está bien Que salgas Ya van los celos No Todo bien ¿Qué me cuentas? Pues no El día de mañana Ya me toca Trabajar Hacer publicidad Y mañana Quiero hacer un live Aquí en Facebook Por la mañana Y por la tarde Tal vez hago live En TikTok No me da gusto Me da gusto Está bien bonita Gracias Y cuéntame ¿Qué fue lo que hiciste hoy? Pues hoy estuve Trabajando en la oficina Ahí con En HP H&M Estuvimos haciendo Estamos haciendo los arreglos De las canciones ¿Ah sí? Y ya quedó la canción Que te envié por privado Hace unos días Eso no había salido a la luz Te lo juro No pero Bueno toda la gente No sabe de eso Pero ya Después se le va a explicar Pero sí Ya quedó esa canción Y sí Entonces ahorita Voy a moverme a otra ciudad Que queda como 8 horas Pero voy a volar Porque voy a ir a terminar Otras dos canciones Que estoy trabajando ¿Para dónde? ¿Para dónde vuelas? Tijuana se llama Ah ¿Para Tijuana? Sí Sí Entonces de ahí De ahí Bajo Mazatlán Y las termino Ay qué feo wey No Ya 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 queremos ver Todo esto ¿Qué te pareció la canción? A mí me encantó Te lo juro A mí se me encantó la canción Noches mentiras Noches mentiras ¿Ah? Noches mentiras No te lo juro Si me gustó la canción No te miento Sí Sí Del 1 al 10 Así Sin quedar bien 12 ¿Cuánto te das? 12 Ya Está muy padre ¿Va? Sí Sí me gustó Te lo juro Como anillo al 10 Eso Bueno la gente No sabe Pero sí He hablado con He hablado con Evelyn También Lo que pasó Hace poco De que La chava La verdad yo no sabía Que la chava Obviamente quería algo conmigo Ni sabía yo Entonces Ya después hubieron unos videos Ahí faltándome respeto Unos chavos Pero en su página Entonces dije ¿Qué pedo? Dije ¿Qué onda? Creo que eso no se hace Pero la gente aún La gente que está conectada No sabe Yo creo ni sabía Que hablaba contigo Pues que hablábamos Ahí poco No No sabía Pues fíjate que sí Me han preguntado Pónete en los lives Que he hecho en TikTok Inclusive acá En Facebook Si no me recuerdo Me dice ¿Y qué pasó con Iván? ¿Por qué Iván se puso celoso? ¿Por qué Iván esto? ¿Por qué Iván lo otro? Pero sí Solo Iván, 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 Iván Literal Te digo que algo Algo la gente quiere Algo la gente quiere Yo creo que nos ven Nos ven bonitos juntos ¿Eh? Puede ser Puede ser Pues sí Dice No te conviene Iván Se ve muy fresa ¿Si eres muy fresa? No, no creo ¿No? No, yo creo que no ¿Eres? ¿Qué? ¿Cómo te puedes describir? ¿De escribir? Llevadera O sea, tal vez ¿Qué es eso? Ah, es que Sí va Llevadera Alguien que se vea bien Con todo, tal vez Ah Eh Alegre Amable También podría decir Que humilde Eh No sé Soy como Muy Ajá Y también soy como Muy cariñosa Con las personas Que De verdad Considero como Amigos Eh Con mi familia Fíjate ¿Usas lentes Porque los necesitas O nomás por estética? Sí, hoy Tengo que usar lentes Pero estos lentes Fíjate que Eh Los estoy usando Porque me molesta mucho Como son Antirreflejo Me molesta mucho La luz del teléfono La luz del aro Por ejemplo Fíjate Fíjate Yo ni uso aro Bueno, estoy en el carro Porque Estaba en el carro Porque Voy rumbo a la casa Pues Estaba Apenas voy saliendo de acá ¿Ah, sí? Sí, yo Ando chambeando Todo el día Ay Pero qué bueno De verdad Que bendición Que bendición Cuando hay trabajo ¿Verdad? ¿Y por qué no me has marcado? ¿Por qué no me has hablado? Porque he estado Ocupada Cinco minutos ¿Qué te puede costar Una llamada? Un mensaje No, porque Puede ser que te llame Y te lo estás grabando O lo sé No, no Yo Dejo de grabar Por contestar Ay, no Ella se viste Y se ve más Dice Iván Ella se viste más decente Y se ve más culta ¿Qué significa culta? Más Eh ¿Decente? Mira Fíjate que me están diciendo Que no se estaba Como viendo bien Voy a salir Y voy a volver a entrar ¿Te parece? Va que va Vamos a ver ¿Les das o no? Porque creo que acá tampoco Rola toda limita Vale